Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestro dicho. ¿Qué dicho? Ninguno, no te lo he dicho. ¿Sabes, chico? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Así es. Fíjate en Pumba, por ejemplo. Verás. Cuando era muy pequeñín. Cuando era muy pequeñín. Muy bonito. Gracias. Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel. Me dolió no tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! ¡Era un gran deshonor! ¡Qué mal dolor! Y me deprimía. ¡Vaya que sí! Cada vez que... ¡Pumba! Que hay niños delante. Ah, lo siento. Hakuna Matata. ¡Qué bonito es vivir! Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño, lo más fácil es. Saber decir... Hakuna Matata. Bienvenido a nuestro humilde hogar. ¿Vivís aquí? Vivimos donde queremos. Sí, y vivimos como queremos. Es precioso. ¡Qué hambre tengo! Y yo podría comerme a una cebra entera. Se nos han acabado las cebras. ¿Hay antílopes? No. ¿Rinos? No. Verás, chicos, si vives con nosotros, comerás como nosotros. ¡Eh! Este parece un buen sitio para desenterrar comida. ¿Eh? ¿Qué es eso? Gusanos. ¿A ti qué te parecen? ¡Qué asco! Sabe a gallina. Vescoso, pero sabroso. Son manjares poco comunes. Pecan, con un agradable courier. Aprenderás a tamponearlos. Te lo digo yo. Esta es la buena vida. Sin reglas ni responsabilidades. ¡Uh! Uno relleno de crema verde. ¡Hakuna, matata! ¡Hakuna, matata! ¡Hakuna, matata! Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. ¡Hakuna, matata! ¡Hakuna, matata! ¡Hakuna, matata! Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz y así será mi voz. Pues un gato suena más feroz. Hoy yo voy a ser rey león. Aún te queda mucho por andar, joven amo. Si piensas que... Nadie que me diga... Bueno, cuando dije... ¿Qué te debo hacer? Claro, por supuesto, pero... Nadie que me diga... ¿No te das cuenta que... ¿Cómo debo ser? ¡Basta ya! Libre para ser mi ley. ¡Quítate eso de la cabeza! Libre para ser el rey. Es hora de que tú y yo hablemos de verdad. No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar. Si eso llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de África, de mi estoy a vivir. Tampoco tengo vocación. Hoy yo voy a ser rey león. Mira cómo bailo. Mira cómo ando. Mira dónde mires. Siempre estoy al mando. ¡Oh, no! Que ponen sus canciones sin dudar. En bosques, en sabanas y en el mar. Que digan ahora y sirvan su canción. Yo voy a ser rey león. Yo voy a ser rey león. Yo voy a ser rey león. Me robo que me discute, señora.